Bueno, señores, la verdad es que estamos en esa cuenta regresiva y esa cuenta regresiva, además de todo el tema que tiene de las encuestas, que también serán muchas, hasta donde la ley diga, claro, que pueden entonces ponerse esas encuestas, señores. Yo creo que hay que recordar lo que ha sido desde el principio todo el tema del manejo del coronavirus y lo que fue la actitud del gobierno, digo yo, que de alguna manera le entrampó en su propia estrategia, por lo que al final a estas alturas nosotros estamos viendo que es un caso prácticamente muy penoso. Desde el principio se hablaba en las emergencias que impuso el tema del coronavirus y desde el principio no solamente desde el sector político de la oposición de todos los litorales y de todos los colores, no los que han polarizado con el gobierno. Bueno, se hablaba de esa necesaria concertación del liderazgo nacional. Yo lo decía mucho desde la preocupación, por supuesto, y luego a eso empezaron a sumarse entonces sectores de la iglesia, de la católica, de la iglesia también protestante, desde grupos de profesionales, desde la organización mundial de la salud, pero nada. El presidente Danilo Medina, y era directamente a él, recuerdo, lo dije tantas veces hasta que por cansancio, y también lo dijeron muchos, lo decían los partidos políticos, pero muchos de esos sectores, no respondía a esos planteamientos de concertación necesario para manejar una crisis que es nueva, y era nueva para nosotros, como ha sido nueva para muchos países a escala planetaria. Ni siquiera fueron capaces de concertar con el Colegio Médico Dominicano. Y ahí empezaron entonces a transitar con el llanero solitario, en medio de esta pandemia, y lo que ocurría era que ponía entonces delante las políticas públicas que deberían estimularse desde el gobierno, entonces se delegaron en el candidato oficialista, y por eso ustedes veían al todopoderoso candidato oficial, haciendo muchas cosas que correspondían al gobierno, desde como parte de sus políticas públicas, con los recursos que aportamos nosotros, por supuesto, como contribuyentes, y muchas de esas asistencias que se daban, entonces cuando se habla de politizar y utilizar, entonces iban como dádivas y acompañamiento, pero no era otra cosa que el dinero y los recursos que aportamos, y que desde el gobierno debieron de darse obligatoriamente, por supuesto, en medio de esta crisis y esta pandemia. Pero ahora, después de tres meses, las cosas entonces, con esta medida de excepción, que ya hace mucho tiempo ha empezado a hartar a mucha gente, también a ese cuerpo social lo ha encontrado bastante fatigado, son incapaces de sostener esas privaciones, esas privaciones que por mucho tiempo el gobierno se ha visto preciso a detener, y la reactivación que había iniciado, entonces se toma semanas para anunciar como nuevos los esfuerzos. ¿Y qué ha pasado entonces, señores, en medio de todo esto? La realidad es que el gobierno ha ido quedando un poco entrampado, y las encuestas más acreditadas, que no habían logrado la rentabilidad política esperada, y esa misma fatigación de esa sociedad, bueno, pues ha seguido clamando cambios políticos. Entonces, lo que ha sido esas malas políticas, yo digo, que erróneamente se intentaron utilizar para proyección del candidato oficialista, yo creo que los resultados han sido todo lo contrario. Y ahora, es muy penoso ver como esas fuerzas sociales nacionales no tienen el valor suficiente para reclamar el predominio del interés general. Y ahora, simplemente, cuando nosotros estamos hablando de un desescalamiento que empezó, y que anunció con mucho orgullo el presidente de la República, que agotamos una fase, que fuimos a la segunda y que nos quedamos empantanados en la fase número dos, ahora, después de todo eso, el próximo primero de julio debería de comenzar la fase cuatro, como había dicho, de la reactivación, y comenzar los vuelos, y comenzar el turismo. Se persiste en que va a reactivarse el turismo, pero señores, parece que nosotros, congelados en la fase dos, como quedamos ahí en esa segunda, las estadísticas como que no le han querido cuadrar para absolutamente nada al gobierno, en medio de este manejo, un manejo que en el tiempo ha develado que no ha sido el correcto, y ha sido prácticamente un fracaso más para el presidente Danilo Medina, en el manejo de estas crisis y en el manejo de las políticas en tiempos de coronavirus. ¡Llévatela!